¡Esa no topada! ¡Esa no! ¡Que me hace mejor! ¡Ven a la frente que me hace igual! ¡Viva México! ¡Todos escucho! ¡Viva México! ¡Arriba las mujeres! ¡Las tóxicas! ¡Viva México! ¡La noche que te cuidaste! ¡Traje una pincha en mi mano! ¡Me diste! ¡En todo el lado! ¡Sentí que me acabas todito en el corazón! ¡Qué grazo, qué grazo! ¡Qué poca, qué poca madre tienes! ¡Esa ya no tenía madre! ¡Esa no tiene compadre! ¡Es pareja de la bocadita! ¡A la vez me he dejado! ¡A la vez me está ballando! ¡Lo digo el corazón! ¡A la vez me he dejado! ¡A la vez me he dejado! ¡A la vez me he dejado! ¡Un perro que quiero! ¡Es maravilloso! Porque tú, sin mujer, no le quieres ni a ti Es que ya no te acuerdas que todas esas noches Es que ya no te acuerdas que todas esas noches Es que ya no te acuerdas que todas esas noches Es que ya no te acuerdas que todas esas noches Es que ya no te acuerdas que todas esas noches Es que ya no te acuerdas que todas esas noches Es que ya no te acuerdas que todas esas noches Es que ya no te acuerdas que todas esas noches La vida es mi amor Y que es lo que hay Y que con nosotros recordar Lo que hay Lo que hay que dar Es mi amor Mi cabeza, mi chiquiteca Una mores Una más Una más Una más ¡Vamos! 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 Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias!